La cumbia sensual, suéltese bajote Sabor, fuimos, somos y seremos La organización más perrona Profesiones Tres Mandiles Sonido Marvel, Sonido La Roca Fresh Boy y los que banda Mix Pedro Perea La publicidad de Chilanguita Profesiones Tres Mandiles El Richard y su Miguelito Eternamente la banda Marihuana La cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia ¿Qué? Palos Morris Coche, Capo, Canario, Garocho Asateo, Tijuaca Don Armando, Solicera La Leino y Carolina ¡Allá! ¡Dicen! 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 Ahí va vale chores Y Fabi, 100% de la conga, Lechone y Fabi, ay cabrón, ya tengo mi sello de tenis, el Richard y el Sillo, para la organización más pesada, las EEE, San Juan de Tihuaca, Estado de México, y yo, ya que está pescándolo, Policías Kiwi, Puebla, Adelbia, el famosísimo Mani, Mani Lucero, Scrappy Boy, puro drogadicto, la conga, la conga, la conga, orgullosamente Pedro Conga, Fleximania Geo y Adrianita, el Pequeño Geito, Organización Huevo a Niña, Geos, Boqueros a Salvación, Mix Pedro Pérez, la conga, Suba la derecha, San Pedro Petracala, con todo su amor del loco, el sangre La conga, la conga, la conga, la conga, la conga. La conga, la conga. Mira como dice, échale sabor, Richard y Vanessa, esténamente Magalán Guerrero, y naturalmente, Pedro Perea la conga. Mix Pedro Perea, la conga. Sabón. Vicia para Bayón, el loco, calle 14, Chima, Jessy Draque, la panilla de San Loco, Chima, el Guacán, hoy presente, Jessy Draque, por siempre y para siempre. Mix Pedro Perea, la conga. Santo Tomasito, de Cozorra, Capuchinuto, el Chocotorro, y Sarita, allá. La conga, la conga, la conga, la conga. El uva para mi comadre Teresa, y Hermel León. Sonido, Super L, allá. Sabor. Dicen, Super Grupo Colombia. Sabes ya, Santo Tomasito, Huevomanía, Salvadíos, Cogoyotla, y Soseliepi, Atrizos de los OVNIs. Sure, Bote, hoy y siempre. La conga, la conga, la conga. Ese calzón y su señora Betty, va a la organización más pesada, Estrellas del Éxito. Toda la gente de San Juan de Tijuana, allá en el Estado de México. Salud para, no le paguen. Para el gente y el boy, para el creson. Y yo y el yes, todo el estartético escándalo. La conga, la conga, la conga, la conga. ¡Mira como dicen! Todas las Donas Unidas, Tortugas, Yunques Baby, Lola Cholelita la Bella, Banda Candado, Nelly Burri Canave, Gira, Omar, Nalu y Cris, la ciudad de los sabiques. Imagínate, imagínate, si hubieran en Nueva York, pinches edificios. San Matías, San Matías, Cocoñotla. ¡Ahí va! ¡Échale sabor! ¡Mira como dice! Llegó la canta de Coctepec Barrio Alto. Para Nacho Vicks, sonido versión 2000. De Ziyin y Yarsin, Coctepec Barrio Alto. Delegación de Gustavo Manero, Abroz. Sonido versión 2000, Abroz. Sabroso, Pedro Conga de Corazón. Deco, Baranda Sabrosa. Pito Loco Santo Tomasito. Siempre finales. Mix Pedro Perea. La conga. Para sonido de Navarro Ramírez, sonido clave, latina. ¡Ahí va! ¿Cómo dice? Dice una sola sola razón, la conga de corazón. Piernos, suaves, suaves, yes, mojiquis. Con la banda activa, San Miguelito, Tampores, el Richard. Y ahí viene el sonido de la roca. La conga, la conga, la conga, la conga. ¡Échale sabor! ¿Cómo dice? Para la chica del residuo blanco y toda la banda de Oaxapan de León, Oaxaca. Con nombre de los Oaxacas, San Cabezones. ¡Allá! Para la chica del residuo blanco. Para Alex Vicks. La conga, la conga, la conga. No les han traído de Kumbala. No les han traído de Magia. Para la banda sabrosa, Tortuga, Choliquita, La Bella. Banda, Villa, Garape, Burro, Candado, Nelly. Se va la cumbia. Sonido de la conga, pasan mis saludos a mis carnales. Quilebardo, Poisés, Reinaldo, Edgardo. Departen su carrera de chiquilín. La conga, la conga, la conga, la conga. Que se hagan guardas neuronas. Tampores colombianos. Covias en Ecuador. Esa noche el kiosk, la huevoanía. Salvatías, Coco, Salsa. Ya viene el sonido de la roca. ¡Allá! Ya viene el sonido Marvel. Ya viene el sonido Marvel. ¡Ven!